Y a la piedra esta la matamos también. Solo porque es entretenido matar piedras. Pero nos ha spoileado, Sulk. Yo no quería. Botas de hierro, eh. A lo mejor son buenas. Las visiones son de Half-Life 3, probablemente. Un momento. Patejas. Ligeramente más defensa. A lo mejor alguna otra persona se las quiere. A esta le vienen mucho mejor. Y son rojas y son super fashion. Ah, no están mal. No parecen de hierro. Oígame. Vamos a continuar. Y a matar más salamandras. No corras. La matamos al Murciégalo. Murciégalo. Hasta que dar vueltas. Y Sulk le va a hacer una movida a estas. Ahí. Tengo... Puedo usar también los poderes de la monado. Algún día. Botas de cowboy, un poco. ¿Queda alguien? Madre mía, me enfrenta contra toda la cueva. A lo mejor no es ideal. Pero oye, tengo que farmear. O sea, que farmeemos. Anda, coño. Que han tirado azul. Ni me había dado cuenta. Pensaba que estaban centrando en mí, pero no. Los cofres de metal flotan. Vale, ya por fin. Santa madre de Dios. Matado a todas las cosas. Pon las cosas en el álbum. Vamos a ver. No hemos salido a la cueva todavía. Luego las pongo. Si se me olvida ahora... Luego van... El álbum sigue estando allí. Los objetos que he cogido siguen estando allí. Ya pondré las cosas en el álbum. Y ya digo, son excusas para que se me olvide. Al final no las pondré. Al final del juego pondré todas las cosas en el álbum a la vez. Y tendré toda mi colección. Pero hasta entonces... No pienso poner nada. Me he rebelado contra la autoridad. Y no voy a poner... No voy a poner cosas en el álbum. Nunca más a partir de ahora. Ups. Que fallo. Necesito algún otro personaje con derribo. Ahora mismo ser el único no mola. Cuando hayas puesto las cosas en el álbum, véndelas después. Y no recuerdo qué he puesto y qué no he puesto en el álbum. Cámara... Joder. Vale, ya estoy. Ah, momento, momento, momento. Oh, verde. Vale, me gusta este sitio. Hay muchas piedras que lamer. Lame más. Perfecto. Tres veces. Me gustan estas piedras, son más grandes. Cristales de viento. Un momento, ¿he entrado por ahí? ¿O es la salida? Un segundo, chicos. Ahora mato a los cosas de matar. Quiero saber dónde estoy y por qué. Por aquí es el objetivo. Vale, no es a donde ya he estado. Vale. Ah, son Mekon. Los Mekon no voy a matarlos así mucho, mucho. Ya están muertos. Ya he matado a muchos Mekon iguales. No me van a dar nada nuevo por esta otra zona, ¿verdad? ¿Sigue vivo? ¿Podemos verle morir? Vamos. Un momento. A ver si por Mekon no va a ser. ¿Quién es el enano? ¿Es un compañero? ¿Podemos llamar a Papá Pitufo en la partida? Tenemos a Papá Pitufo de aliado. Eso es bueno. ¡Hala! Chicos, mientras siga haciendo lo nuestro. Eso es, buen buffo. Tenemos casi el poder de la amistad y aquí me va a venir. Ahora sí, poder de la amistad en cuanto montemos a este. ¿Qué hago en el suelo? Poder de la amistad dice que de vueltas. Y el poder de su amistad dice que va a dormir a uno. Y el poder de la amistad dice que... Este ataque es bueno, además le voy a dar a los tres. ¡Ah! ¡Puedo seguir spameando! Poder de la amistad. ¿Lo estoy haciendo hasta bien? Poder de... Curar a todo el grupo. ¿Por qué a veces puedo hacer esto? Y ahora poder de... La monado... Y el la monado me dice que... Tengo el daño grave contra Mecon. No, pues toma por culo. ¡Mierda! ¡Eh! Creo que le he dado. ¡Eh! Pensaba que había fallado. Y ahora ataque... Cosa... Guau, eso es una buena hostia. No recuerdo cómo conseguía continuar los ataques súper especiales, pero eso ha sido un buen poder de amistad, mierda de cagoparda. ¿Se hace del mismo color hacer los combos? He hecho dos del mismo color, ha sido eso entonces. Pero pensaba que tenían que ser seguidos. Y no los he hecho seguidos, yo creo. Por eso antes me lo estaba haciendo, porque me lo explicaron la primera vez. Eh, bueno. ¿Por qué estás aquí? Sir, ¿no es Gado conmigo? Gado te está muerto. Enfermo. ¡Muerto! ¡Muerto! Morgan Freeman de viejo nos va a dar las malas noticias. ¡Muerto! Entonces, Juju ha sido tomado por el bronzado. Sir, ¿qué es Gado? Te lo voy a deletrear para que lo entiendas. ¡Muerto! ¿Muerto? ¿Qué significa, muerto? Quiere decir que hay que buscarlo. Para luego descubrir que está muerto. O está muerto. Gado y yo hemos planeado un ataque sorpresa para dejar a todos libres. Pero de repente murió un ataque al corazón. No relacionado con los mecos ni nada. Se ha fallado, miserablemente. Cuando me desperté, Gado no había lugar para ser visto. Pero su rifle sí. El rifle mola, ¿lo podemos usar? Aunque sea genérico. No, no lo sabrías. Algunas de las personas en la Colonia 9 se han comido. ¡Ryane! Lo siento. Llegué lo que dije. No matan a Homs de pronto. Si ese bronzado se lo llevó a la bronzada, todavía tenemos un poco de tiempo. ¿Estás seguro? ¡Muerto! Esa escala fue una vez Dunban. No estoy seguro de por qué tienes. Pero vamos a necesitar su poder full. Puedes contarme en mí. Estamos en el centro de la Paz. Es donde se cogen todos los Homs que se kidnap. Si Juju está vivo, es donde estará. ¡Gathera tus cosas! ¡Nos vamos a ir! Vale, coge el arma del muerto y úsala. A lo mejor está cheta. Debe estar cheta. Hace un protagonista. No veas el futuro. Prefiero pensar que está muerto y ya está. ¡Oh! Bueno, pues si podemos salvar la vida de Morgan Freeman merecerá la pena. ¡Ah, mía! ¡No! No me spoileis el sacrificio de Morgan Freeman, aunque es bastante predecible, pero... ¿Qué? ¿Qué? Dilo. No, tío, spoileale a la gente. A lo mejor te pueden ayudar. ¡Oh! Putos protagonistas de anime. No, yo soy el único que tengo la visión. No se lo pienso decir absolutamente a nadie, porque a lo mejor llegado el momento de la verdad, podrían hacer algo para evitar que ocurra lo que ya he visto que va a ocurrir. Pero tenemos un momento de amistad aquí atrás y... ¿Podemos tener un momento con el rifle? Podemos tener un momento con el rifle. ¿Sarla quieres que te deje sola con el rifle? ¡Sulky, Sarla! Interesante. No tengo la amistad suficiente con ellos. ¡Ah! Oye, no quiero que os quedéis aquí los dos solos sin vigilancia, con la cama y el rifle del otro. Podéis hacer cosas que a lo mejor no apruebo con Rain. Oye, ¿qué es esto de aquí? Lugar cuarto multiusos, vale. Es un camino secundario. Vale. Pero... Morgan Freeman se va... Se va a sacrificar, evidentemente, por Gadot y Juju. Que ahora sabemos que están vivos, gracias al spoilerífico... La spoilerífica visión de... Del protagonista de Sulk. Cosa que a lo mejor no debería saber, pero ya sé. Gracias, juego. Por intentar... No sorprender con los momentos importantes de la historia, con los giros argumentales. Ponérmelos antes de tiempo para que no sorprendan a nadie. O dinos de qué... Qué visión has tenido. Míralo, míralo. Morgan Freeman está yendo a suicidarse ya. Míralo. El sitio donde se suicida. No, es una visión sin efectos especiales. Vale, nada. ¿Qué significa? ¿Tú eres tonto? Este tío es tonto. Esto es para ti. ¿Es Juju ya muerto? ¿O va a ser matado? ¿Es eso por Thoron? Hostia puta, Sulk, macho. Pero entonces... ¿Qué significa? Si seguimos moviendo, ¿es que Thoron realmente va a morir? ¡No! ¡Va a hablar! Sulk. Esta batalla es para mi gente. Si no lo puedes hacer, despegá esa arma y vayas a casa. Eso no es. Es... Es solo que... Tengo visiones. De tú muriendo. ¿Qué? ¿Hemos llegado tan cerca? Creo que deberíamos observarlas. Y planear un ataque después. ¡Visiones! ¡No tenemos ese tipo de tiempo! No sabes una mierda de estas máquinas. Sé que vas a morir. Y yo sé muy bien lo que te va a pasar a ti. Puede interrumpir en cualquier momento la conversación. ¡Visiones! ¡Visiones! ¡Dilo! No me digas de otra muerte. Sí. Lo sabía. Lo seguro que lo sé es que no es solo un chiquito por alguna razón. ¿Esta visión? ¿Era como antes? Debe. A buenas horas. Un río Aether. ¿Sabes qué? Esa espada te permite ver el futuro. Todo ese poder. Y aún no lo haces. Es mejor usar mi cerebro que mis brazos. No puede ser. Shulk. Yo soy un río a la cabeza primero. Pero al menos mi cabeza es útil para algo. Ok, ok. Entiendo la idea. No lo he hecho todavía. Estás no utilizado en tu propio, Shulk. Por eso es por eso que estamos aquí. Ryan, yo... La próxima vez que tengas una visión, nos diga. No puede ser. Hacemos un riesgo juntos, como un equipo. Ah. Tienes una visión que no te gusta. Vamos a cambiar el futuro juntos. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Qué fue eso? Dice como lo dices. Lo entiendes, bien. La próxima vez te diré. Está bien, Shulk. Estos dos han salvado Juju una vez antes. Sé que podemos hacerlo de nuevo. Yo creo en ti. Gracias. Ellos están bien. Vamos a cambiar lo que se va a pasar. En cualquier modo, no vi a Juju y los otros mueren. Están todavía en casa. ¿Puedo creer que Rain ha dicho lo que... Cualquier persona con dos dedos de frente hubiera dicho ya hace un rato? ¿Pero estaba volviéndose absurdo? Pensaba que iban a seguir con esta temática de... Oh, no. Soy el protagonista. Tengo visiones. No se las contaré absolutamente a nadie hasta que sea demasiado tarde y algún personaje tenga que morir por mi estupidez, como ya ocurrió. O como casi le ocurre a... ¿Cómo se llame? ¿Es Arla? Sheila le cambiaré el nombre cada vez. Me da igual. Pero pensaba que iban a seguir con el estúpido argumento de... Oh, no. Mira, podemos tener una... Amistad. ¿Comversación? No puedo tener conversaciones. Menos mal. Menos mal, porque no lo iba a aguantar mucho más tiempo ahora que... Oye, ¿por qué no? Ataca. Ataca. A ver, no campeís que está, peo. Oye, ¿por qué no? Suld no se merece ser protagonista. Reign se ha ganado más protagonismo ahora que en Azul después de la última conversación estúpida. Aunque es muy de protagonista. Ser total y absolutamente estúpido. Se supone que el poco listo es Reign de esta historia. Por lo menos lo que ha ido pasando hasta ahora. Es el poder de las brelatas. El poder de las brelatas le da la responsabilidad necesaria para poder pensar por el equipo. Saber lo que le conviene a la gente en todo momento. El poder de las brelatas no puede cualquier persona a lo mejor hacerse cargo. Vale, hay dos caminos. Y por ahí no puedo ir todavía. Tendré que volver para atrás. Pero esto es el camino original que va por abajo. Tiene el poder de Alehuk. 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 Es el poder de Alehuk. No, pero... Reign en la escena esa ha sido como Dios. No me lo puedo creer. No me puedo creer que nadie... que hayan puesto un personaje que de verdad... No esperaba que fuera Reign. Reign se le han hinchado los cojones por fin de que... Shul está haciendo tanto el imbécil con la monado y los poderes de la monado que se suelen a la cabeza. Porque probablemente la monado mató a sus padres. Que no tiene nada que ver, pero da igual. Pero... Bien. Bien por... Bien por... Bien por Reign. No me lo esperaba. Antes esperaba que hubiera sido coserla o algo. A ver si... Shulk tiene en algún momento algún... alguna escena... Que le... ¡Wow! ¡Wow! Paso del bicho. ¡Ay! ¡Qué lamer! Pero también hay que matar a estos bichos antes de lamer. Solo por si acaso... Es de la tierra prometida. A ver, estos tienen más vida que un tonto. Debería usar los superpoderes. Ataque a dar vueltas. Ataque a desproteger. Y ataque dorsal. He hecho dos del mismo color, pero esta vez no ha colado. Creo que sí que tengo que hacer los seguidos. Luego tengo los siete seguidos. No me di cuenta. La próxima vez hago dos del mismo color al final. Pero empezando con Reign. Si el segundo... Un momento. Puedo cambiar el orden del equipo. Puedo poner a Shulk el último. Un momento. No, no... Me da igual, no. Sí, si pongo a Shulk el último podría hacer ataques del mismo color. Ahora cambio el orden del equipo. Shulk te vas al último... Shulk te vas a la última posición. No lo estás sintiendo suficiente hoy. Me temo. Después de esta última escena te castigo a la última fila. No lo estás a la última fila. No lo estás a la última fila. No. Ahora es cierto. Ahora, es cierto. You said it, Shulk. Suck on, Nick. No. No. Van a matar a Shul, de hecho No se merece el protagonista Tío, putos Murciégalos Rápido, por el de la amistad hay que curar a Shulk Porque se va a morir muchísimo Sharla, ataque y curar Espérate un momento Shulk está el último Ah, no se porque pensaba que Da igual Shulk, oh dios Ahora si que lo había hecho No entiendo, pero vale Ahora si que lo había hecho Y no le da bien al círculo Para continuar el ataque Que poca vida les quito Wow, esto dura infinito Santo dios Tengo visiones Veo el futuro Van a matar a Shulk Que lástima Wow Da igual, ese tío está muerto No os preocupéis, mirad He cambiado el futuro Ah no Mírame a mí No me mates Tanto Wow, eso es bueno Cosa dorada Siéntelo Wow, el otro no tenía nada de vida Putos Bichos Que tardan mil años en morirse Pero esto es igual a bueno Barzades de Legar Vale Racimo Un momento Racimo fuego Esto va a ser mejora de la que tenía de fuego ya con Rain Racimo fuego Yo había leído inmediatamente racismo fuego Y digo anda mira Racismo contra el fuego Fantástico Equipemos cosas Y mejoramos habilidades que hace una temporada que no las mejoro Y si que está el tercero Vale, un momento ¿Por qué pongo entusiasmo, devoción e integridad? Esas son las ramas estas de artes que había cogido, ¿no? De habilidades Racimo fuego es un fusil Y es peor que el que tengo 3, 3, 3, 4, 6, 7, 6 Wow, es bastante peor Tienen menos daño máximo ¿Por qué? Porque a este le puse ataque XL y le puse mierdas Le puse piedras a Cholón, ¿eh? Este tiene más potencia etérica Que no sé para qué me sirve Pero no mucho más Quiero ver la forma Es igual pero en rojo Me quedo con el que estoy O a lo mejor uno de estos Le puedo poner las piedras La diferencia es abismal No creo que la mejore mucho si le pongo piedras Así que no Racismo fuego me temo que no lo voy a poder usar Una lástima, el nombre era bueno Es una pistola racista Nada por aquí Estos brazos son mejores para Para asarla Madre mía ¿Por qué tenemos una combinación de...? No tenemos ni una pieza del mismo color Supongo que combinan con el casco Pero Aún así son ridículos Somos Somos un crimen contra Contra la moda Allá donde vamos Somos lo peor, literalmente Estas botas son mejores para alguien No Vale, pues ya está Pero míralo Míralo El circo ha llegado a la ciudad Vamos aquí Vestidos Disfrazados todos de payasos Por ahí Dando vueltas Tenemos que matar a otro bicho De estos además Pero es absurdo Vamos siempre Todos los trajes Vamos a hacer superpoderes Que estos tratan de morirse Ah, perdón Cosa roja Y vosotros vais a hacer Dos cosas rositas Porque sí Y ahora no Termino ¿Tienen que ser rojos o algo? No sé cómo hacer el combo Tenazas duras Y arte aprendida Quietos paraos Esto es nuevo Dos tíos han aprendido arte Y tenían el inventario lleno Y no es aquí ¿Qué arte hemos aprendido? Resucita a Rain Antes de que sobra Tengo que usar esta habilidad Antes de ir a morir Revivir llena la barra de grupo Tengo 15 segundos Si veo que voy a morir Utilizo esto con Rain Para revivirme a mí mismo Pero Rain Tiene más vida Que un tonto Honestamente No le veo tanta utilidad Si fuera Con la tía Revivir a otro personaje Vale Pero no me lo voy a equipar Por ahora Hay alguna habilidad Que no use nunca Pero es revivirse a sí mismo Es una especie de furia De revivir en plan En furioso Es como No puedes matarme Y Zul ¿Qué has aprendido? Algo bueno espero Ah mira Zul sí que le cabía Filosísmico Aturde al enemigo Derribado Hay que derribarlo Y luego esto Le aturde Eh No sé Vamos a mejorar habilidades La cura múltiple sexual Un momento Carga de calor Esto es nuevo ¿Cuándo te lo han dado? Proyectil especial Que aumenta El ardor de grupo Aumenta el ardor 50 Mejor que Mejor que la cura pequeña Yo creo Me la voy a poner Perdón Porque la cura pequeña Es tan pequeña Que no hace nada Y tenemos la cura de grupo Y la cura más grande Y voy a mejorar La salva de alivio Ah cholón Todo lo que pueda Vale una vez Y la carga de calor Aumentamos el calor Del edificio Y tal vez la calma Voy a mejorar un poco todo Voy a mejorar las peas Que me falta por hacer Esto lo tiene que ver mejor A lo mejor No lo he hecho La carga de barrera Buena Ay no puedo Carga curativa Entonces Venga Si al fin y al cabo Son parecidas Sulk Siéntelo Pero siéntelo Con los poderes De la monada Que no te subo nunca Y siente Siente la barrera Y ahora siente Otras cosas Como el ojo en sombras Nah Filondeante Ya está subido Pues súbete el filo sísmico Es nuevo Debe ser bueno Y el ataque Y el ataque Por atrás Y este también Súbete Todas las cosas Y se me olvida Mejorarme al mío Rain Wow No lo puedo sentir No lo puedo sentir Tampoco demasiado Puedo sentir El rompehuesos Pero voy a sentir Lo de dar vueltas Si puedo No Eso ya lo he sentido Bastante La estocada Esta que Que es un disparo Es buena Y me quedan 2000 puntos Frenesí No Esto me quitaba Defensa Tal vez me debería Poner acoso En lugar de ira O algo No Ira es que le baja Fuerza a los enemigos Es buena Me voy a subir La ira Y el Ese también baja La fuerza Vamos a sentirlo Todos Con más Rompehuesos Que eventualmente Seguire subiendo Pero tengo Y subí un montón Y no me parece Una buena técnica Pero da igual